¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo ¿Qué es lo que pasa? Me estoy volviendo viejo Ya no sé ni qué pensar, ya no sé qué es lo que quiero Soy un hombre bueno, lo que pasa es que no estoy volviendo viejo Trataré de hacer las cosas a su tiempo No le haré importancia al cuerpo No puede ser que eso nos preocupe Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo Yo soy un hombre bueno Y lo que pasa es que no estoy volviendo viejo Trataré de hacer las cosas a su tiempo No le haré importancia al cuerpo Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que no estoy volviendo viejo Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que no estoy volviendo viejo No puede ser que eso nos preocupe Si estoy naciendo, lo que pasa es que no estoy volviendo viejo Trataré de hacer las cosas a su tiempo No le haré importancia al cuerpo No te pierdas lo que pasa es que yo soy un hombre bueno Chaba mucho, lo que pasa es que no estoy volviendo viejo No pueda ser que no lo ya fueras No me consigue solo Me Napendo solo Moria No làm Gracias por ver el video.